Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos nuevamente en la Tommy Jerry amigos con 1500 pesos otra vez y vamos otra vez amigos con apuesta máxima espero esta vez poder ganarle ya que hace ratito nomas de plano no quiso amigos vamos a ver si esta vez logramos sacarle algo y pues tratar de ahora si retirarnos a tiempo amigos porque ya se la saben hay veces que si te suelta premios y uno por seguirle jugando tratando de sacarle un poquito mas las cosas no siempre salen como uno quiere y pues nada vamos a ver que sucede en este video amigos campanita de 60 seguimos tenemos 1080 vamos 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 mira no se alcanzó a detener en el tom tenemos 1050 de crédito empezamos con 1500 hace ratito nada mas una sola vez salio el tom amigos una sola espero que esta vez bueno espero que mínimo salga una con una vez que salga pero que nos pague con los premios grandes ir a cerquita de llegar amigos un empujoncito mas amigos se viene el Jerry con eso la vamos a armar lo tenemos al maximo de 30 pesos ahi esta amigos ya hasta me trabe ya no supe ni que amigos pero ahi esta premiazo amigos de 1800 pesos mas 930 que tenemos aca 2730 le voy a seguir dando un poquito vamos a ver si si logramos sacar al tom amigos si logramos sacar al tom mira cerquita cerquita estuvo yo creo que si sale a ver si en una no no puede ser amigos se alcanzo a pasar vamos 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 se paso de nuevo amigos se paso de nuevo tenemos 2130 no puede ser no me digas que me vas a querer bajar el crédito ahi esta recuperamos 300 vamos a darle otro tiro no amigos premio de 60 no vamos a dejarlo asi amigos 2070 con eso nos vamos a retirar logre recuperar algo de lo del video anterior pero no quiero seguirle dando amigos y que me vaya a quitar esos 570 que ya logre recuperar yo se que hace un minutito tenia un poquito mas de crédito pero ya se la saben como es la maquina asi que pues amigos hasta aqui va a quedar este video espero que les haya gustado si fue asi ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la camioneta de notificaciones asi que amigos si mas que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la proxima adios